Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Siempre ha tenido algo muy especial, un encanto tan particular. La bombonera 54321, con ustedes el himno nacional de Perú. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Argentina contra Perú. Arias. Corso. Sotun. Advíncula. Sotun. Sotun. Advíncula. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Sotun. Aquino. La distribuyen por el costado derecho. Pelota afuera. Lateral. Lo chelizo. El partido no se termina de armar. Ninguno está arriesgando demasiado. Montiel. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. Trauco. Trauco. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Corzo. Quince minutos de la primera parte. Sin goles, sin llegada, sin idea de lo más aburrido que vi últimamente. Aráujo. El balón va hacia el otro lado. Trauco. Advíncula. Trauco. Trauco lucha y gana el balón. Tremendo avance. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Montiel. Buen envío para él. Gransen gana arriba. Cabezazo. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Advíncula. Abre la defensa con un paso entre líneas. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Bueno, bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Otamendi. Le saca la pelota y corta la jugada. Peña. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Jotun. Otamendi. Correa. Lo tocaron esa infracción. ¡Ay, tiro libre! Es un pase que rompe la defensa. La resuelve reventando esa pelota. ¡Tagliafico! McAllister. ¡Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Ante irse al descanso. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¡Tagliafico! 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 ¡Advíncula! ¡Araujo! ¡Penia! ¡Arias! ¡Corso! Messi. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Galese! ¡Despeja ese balón que quemaba! ¡Arias! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Argentina no pudo abrir el marcador! ¡Y se va al descanso con un 0 a 0! ¡El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro! ¡Mucha paridad entre ambos equipos! ¡Y Diego! ¿Qué te pareció esta primera parte? ¡Un enorme trabajo defensivo hasta ahora! ¡No perdieron la concentración en ningún momento! ¡Y contuvieron muy bien los ataques del rival! ¡Nos vamos al entretiempo sin goles! ¡Quiero creer que se los guardaron para la parte final! ¡No! ¡Acomódense en el sillón! ¡Y no se muevan de allí! ¡Porque el segundo tiempo ya está en marcha! ¡Hasta ahora todo sigue igual! ¡Flojo comienzo nomás! ¡Sin goles! ¡Penia! ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡No puede ser! Le cortan justo el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a tener revancha Perú va a realizar una modificación Un par de piernas frescas El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Gran pase a través de la defensa Está atento y rechaza la pelota Lo chelizó La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Trata de hacerla individual Pero se la sacan La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Se la saca de encima ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Otamendi Recupera la pelota Montiel Yotun Busca a los delanteros Con un pelotazo Intenta un pase al vacío Las defensas estuvieron muy firmes Hasta el momento Y los arqueros Han sido testigos privilegios Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Yotun Correa Intenta penetrar en velocidad Traba abajo Barriendo Limpio quite Advíncula Advíncula Lucha por no perderla Infracción Falta Tiro libre Peña Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega bien hacia adelante La juega profunda Advíncula Llegamos a la media hora Del complemento Ah, pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se le venía a la noche Venía Abre el juego Por la izquierda Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Aquí no Aquí no Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. McAllister. McAllister busca atacar por el lateral. Lindo espacio encontró por ese lateral. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señor. Es córner. Ahí, tiro de esquina. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Messi quedó por delante del último defensor. Offside. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. No se jugó bien. El rival desperdició muchas chances de gol. El equipo logra un empate en su debut en la fase de grupos. Vamos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? No pudieron ganar, pero lo bueno es que empezaron sumando. Algo fundamental en la fase de grupos. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo de Paoli. ¡Gracias! ¡Gracias!